Hola, buenas tardes amigos de YouTube, somos el grupo de Ninjizu Kayabate Ryu y hoy os voy a enseñar cómo iniciar un fuego con la batería de un móvil, vale, esto está en algún programa se ha visto el último superviviente, dúo de supervivientes también, vale, pero realmente no se sabe a ciencia cierta hasta que yo lo compruebe, vale, es la primera vez que voy a comprobarlo, las baterías son caras, entonces, claro, he decidido una batería que yo tenía, intentar hacerlo yo, vale, puede ser que sea el tipo de fuego como iniciador, claro, el más peligroso que yo haya probado, porque aunque me veáis con balas, vale, balas de cedme, que alguna vez me veréis usándolas para hacer fuego, con cartuchos de cazador, eso no es nada peligroso, esto, la batería sí que puede ser peligrosa, porque yo he visto en documentales o vídeos que reaccionan, cada batería reacciona de un modo distinto, vale, en algunas salen muchas chispas, que es lo que yo espero, pero en otras, pues pueden explotar, entonces, la seguridad ante todo, voy a utilizar unos guantes, mis gafas de protección, pero lo voy a hacer con la navaja, vale, voy a estar un poco cerca, debería haber cogido un palo, haberlo atado y a la distancia haberlo hecho, vale, ¿qué necesitamos?, una batería de móvil, que esté bien, vale, el móvil puede estar roto, que es a lo que vengo, ¿cuándo se puede utilizar esto?, vale, esto se puede utilizar en caso de emergencia, cuando no tengas nada que hacer, aunque tengas conocimientos para hacer fuego, pero eso tarda en coger las maderas necesarias, vale, y todo, entonces, con la batería de móvil, es instantáneo, lo único, que ya destruyes la batería y el móvil, ¿cuándo se puede hacer?, pues cuando sabes que tu vida corre peligro, necesitas fuego, para lo que sea, vale, y el móvil está roto, si está el móvil roto, no hace falta ya que se piense más, se hace, o eso ya cada uno que haga lo que quiera, si no tienes cobertura, estás en una isla desierta y no tienes cobertura, el móvil te va a hacer bien poco, entonces, yo solo enseño la posibilidad de que se puede hacer, vale, entonces la gente puede hacerlo, si lo cree conveniente o no, vale, ¿qué va a monetar?, la batería y pelo de cocotero o pelo de palmito, ¿por qué?, porque así la llama ya se coge, es como un súper pedernal, la batería se tiene que hacer como un súper pedernal, vale, y necesitaremos también, por supuesto, algo punzante, algo que alujerearlo, vale, porque son de litio y se ve que hacen con el aire, se juntan, es una cosa química y cuando se juntan, pues hace una reacción química, ya te digo, algunas veces hace fuego, otra vez hace chispa y otra vez explota, vale, vamos a intentar hacerlo de una forma segura, aunque se puede hacer más segura, pero bueno, con la batería, ¿vale?, venga, vamos allá, bueno, pues el móvil, no tiene más misterio que abrirlo, ¿vale?, ¿qué podemos ver?, pues ya lo que podemos ver es que, vamos, no lo puedes echar a fuego, sobre todo este símbolo de ahí, este símbolo dice que no lo perfores, ¿vale?, ya te está diciendo que no lo perfores, porque algo va a ocurrir, es que la batería no es realmente para hacer fuego, ¿vale?, la utilizamos nosotros en caso de emergencia, por eso es peligroso, ¿vale?, que no la puedes tirar al fuego, de hecho, una vez que la agujeremos y creemos fuego, o sea, va a estar la batería en el fuego, o sea, doble peligro, ¿vale?, entonces, como la batería solo tiene, digamos, cuando la vamos, cuando la utilizamos para hacer fuego, ¿vale?, en un vídeo, ¿eh?, pues, como solo tiene un uso, ¿vale?, no hay, no se puede probar, así como la madera no me sale, pues vuelvo a repetir, así tres veces hasta que me salga fuego, en este caso, lo suyo hubiera sido, pues, haberlo dejado en el suelo, ¿vale?, con cuatro piquetas bien sujetas, y ojerarlo para que se viera bien la reacción, ¿vale?, que es lo que pasa ahí, pero en este caso, y por seguridad, yo lo que pasa es que lo voy a envolver, ¿vale?, con el pelo, lo voy a envolver todo y en el suelo voy a ir perforándolo por varios sitios a ver qué es lo que ocurre, ¿vale?, vamos allá y a ver lo que ocurre, me pondré también detrás de una piedra, con el fin de eso, de... primero hay que probar, porque esta es la primera vez que yo lo hago, ¿vale?, ante la cámara, ¿vale?, los demás fuegos, ¿no?, los demás fuegos lo he hecho muchas veces, entonces yo cuando lo hago, entonces, con la batería va a ser aquí la primera vez que lo voy a probar, ¿vale?, no será la última, pero en cuanto tenga más baterías, pues, intentaré hacer tipos de fuego, por ejemplo, con la mitad de carga, con poca carga, para saber si solo funciona con la batería cargada, si no funciona con media, ¿vale?, todo eso es probar, venga, vamos allá. Bueno, pues, como os he dicho, la batería, una navaja, esta no es muy punta aguda, pero bueno, ¿vale?, voy a ponerme los guantes de seguridad, bueno, no me lo pondré luego, ¿vale?, lo que voy a intentar es eso, colocarlo aquí, siempre y cuando, siempre, ¿ves?, vamos a ponerlo así, le ponemos una abajo, una arriba, y pondremos esta capa así, ¿vale?, ponemos esta capa así, de hecho voy a hacerlo con una piedra, y con otra piedra aquí, ¿vale?, ahora sí, me pongo los guantes por seguridad, voy a coger una piedra, vale, y esto está aquí, vale, por seguridad, voy a ponerme detrás de esta piedra, ¿vale?, venga, vamos allá, a ver qué hace, sí, 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 de momento la estoy agujereando y nada voy a comprobar algo de hecho lo he atravesado voy a quitarle la carcasa también a ver que os sucede de momento no hace nada ahora 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 guau estupendo nos ha salido maravilloso vale pues la batería está aquí ahora me atrevo un pelín más vale está ardiendo está ardiendo incluso con los guantes vale está ardiendo 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 vale bueno chicos pues ya sabéis siempre hay que probar cosas nuevas para que cuando nos pase en una situación de emergencia sepamos reaccionar venga nos vemos en el próximo vídeo hasta luego todo esto ahora lo apago y nos vemos venga hasta luego gracias gracias Gracias.